de la ciudad de México. Durante el puente festivo en los seis ejes viales del departamento falleció una persona y se registraron dos accidentes de tránsito. A esta hora Alejandro Gaviria está con las autoridades para contarnos sobre el plan retorno. Alejandro, buenas tardes, lo escuchamos. Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, así es, desde el túnel de oriente me acompaña precisamente para conocer el balance de lo que es la operación retorno, el jefe de la seccional de tránsito y transporte de Antioquia, a quien saludo en esta tarde para nuestra emisión de fin de semana, este lunes festivo. Coronel, muy buenas tardes, ¿cuál es el balance que se tiene hasta ahora en los seis ejes viales del departamento? Dios y Padre, buenas tardes, en este momento llevamos un promedio de 390 mil vehículos circulados por los diferentes ejes viales nacionales, así mismo desde las terminales de transporte se llama un promedio de 12 mil 900 vehículos que han salido desde la terminal del norte y del sur de Medellín, con un aproximado de 177 mil pasajeros que se han despachado a las diferentes ciudades y otros departamentos. Coronel, ¿cuál es el reporte que se tiene hasta ahora de accidentalidad en las vías del departamento? Bueno, en este momento podemos decir que tenemos desplegados alrededor de 400 hombres y mujeres sobre los seis ejes viales, cubriendo 24 áreas de prevención y control. Desafortunadamente se nos han presentado un hecho lamentable sobre las vías nacionales y con una muerte, un accidente de tránsito y dos personas lesionadas sobre las vías nacionales que nos corresponde. Es un balance positivo, llevamos a una reducción significativa referente al año inmediatamente anterior. Invitamos a todos los usuarios viales al buen comportamiento y madrugales, sobre todo al plan retorno, con el fin de no tener congestiones en horas ya de la noche. ¿Cuáles son las medidas precisamente que se va a tomar desde la seccional durante todo este plan retorno? Bueno, en esas 24 áreas de prevención y control vamos a hacer verificación de los documentos, verificación de sus vehículos y así mismo estamos haciendo pruebas de embriaguez y tenemos radares de velocidad con el fin de que las personas se puedan desplazar sin haber consumido licor antes o durante su desplazamiento y de igual manera que las personas que se desplazan sobre la vía cumplan con la normatividad en el tema de la velocidad. Asimismo, el llamado de atención o invitación a todos los usuarios es para que no excedan los límites de velocidad, no hagan maniobras peligrosas y sobre todo haga una verificación previa a su vehículo antes de iniciar su viaje. ¿Hay alguna restricción para los vehículos que se van a movilizar por estos seis ejes viales? Para el día de hoy se inició la restricción desde las 10 de la mañana para vehículos de carga superior a 3.4 toneladas y va hasta las 11 de la noche. Y de igual manera tenemos el reversible desde Río Negro hasta Medellín, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En el sur, en el suroriente, en el suroccidente del país que se tenía acostumbrado, hoy no se va a aplicar el reversible. Coronel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Teleantioquia Noticias. Otra información importante que tenemos para todo esto que es la operación retorno que se desarrolla en todo el departamento, es para los viajeros que vienen del oriente hacia el Valle de Aburrá. Va a haber una medida tomada por la Alcaldía de Medellín en contraflujo en la transversal superior. El contraflujo inicia en la calzada descendente de la vía Las Palmas a la altura del restaurante Ato Viejo y va por la transversal superior hasta la loma del padre Marianito. Son cerca de 600 metros de contraflujo en este tramo. Que nos permita utilizar esta calzada en sentido de contraflujo hasta la 10D para que los vehículos puedan tener otra alternativa y no se acumulen todos en la bajada de la avenida Las Palmas hasta el retorno de Carulla. Este piloto tiene como objetivo evitar la alta congestión vehicular en la vía Las Palmas durante las operaciones retorno. Y podamos utilizar esta alternativa que si nos resulta bien este piloto la podríamos poner definitiva para todas las operaciones retorno de los días domingo y lunes de fiesta. No seguir haciendo lo mismo nos permite encontrar alternativas que permitan soluciones de movilidad para todos los actores de la vía. El piloto se hará entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche para los viajeros que llegan del oriente antioqueño al Valle de Aurrá, el cual permitirá realizar un análisis de los tiempos de viaje promedio en los puentes festivos. Desde el túnel de oriente entonces esta es toda la información que tenemos en cuanto a la movilidad y todo el balance de la operación retorno y lo que será el regreso de todos los viajeros que ingresen al Valle de Aurrá y se desplacen por los seis ejes viales del departamento. Compañeros, continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.